En 1911 En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Que va el saludo ya Para los anfitriones Ese bonito acontecimiento Ándale pues a la familia García El saludo cordial Acá de parte de sus amigos El dictador De la sierra Música Y si Dron Pérez decía Nos pegaron a la mala Música Gavino Pérez decía Muy más Hizo en sus razones Música Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Música Mariano Pérez decía Déjalo ya por la paz Música Pues así nos convendría Si a por Dios no digo más Música Música Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Música Mariano para el oriente Como pintando una cruz Música Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Música Dile al padre de los peres Que aquí Termino su vida Música 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 Música